Que el maquillaje Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo te pille bailando Aunque el escenario me tiña las canas Que nunca sepas ni cómo ni cuándo Ni ciento volando, ni ayer, ni mañana Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos Que te aproveche mirar lo que miras Que se divorcie de ti el desamparo Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compre por menos de nada Que no te venda amor sin espinas Que no te duerma con cuentos de hadas Que no te cierre el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de boda Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Que todas las noches sean noches de boda Que todas las lunas sean lunas de miel Apachurre me echamela